Gracias a las gestiones adelantadas por el ICA, los productores de búfalos del país podrán exportar sus animales hacia el Perú. Trabajo que se logró por el notable avance en la sanidad de los atos y el compromiso de todos los involucrados. Ese es un trabajo que como productores nosotros hemos mostrado sanitariamente, que le hemos mostrado a Perú que como atos venimos certificándonos tanto en la totalidad de las buenas prácticas ganaderas, que eso incluye certificaciones en Bruselas y en tuberculosis, pero lo más es la agilidad que ha tenido el ICA en responder a nuestras necesidades y tener acercamientos con el CENASA y certificar esos programas que como ganaderos trabajamos. La Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos y el ICA verificaron el cumplimiento de los programas y las condiciones sanitarias requeridas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, CENASA, para que de esta manera el ICA certifique los predios colombianos que podrán exportar los animales destinados a la reproducción. A solicitud de los productores de búfalos del país, hemos logrado esta admisibilidad también hacia el mercado peruano. Bueno, vamos a tener la posibilidad de enviar material genético, son un poco más de 600 mil animales que tenemos en el inventario bufalino acá en el país con una alta genética, con muy buena tecnología y precisamente ese es el reconocimiento a ese estatus, ese es el reconocimiento a ese esfuerzo que vienen haciendo unos particulares y unos privados que se han dedicado a esta actividad y que hoy cristalizan un sueño y es poder exportar genética colombiana de bufalinos hacia Perú. El tema del trabajo genético y que hoy en día estemos abriendo protocolos sanitarios para poder exportar, pues no es diferente a lo que ya Colombia viene mostrando y es que en Colombia todas las especies que llegan son mejoradas. Eso es bastante orgulloso para los colombianos poder hablar de que todo lo que llega a nuestras manos lo mejoramos porque lo hemos visto en varias especies que comenzamos importando y que luego nos podemos convertir en exportadores. Los atos ganaderos de producción de búfalos que cumplen con los requisitos de exportación están ubicados en los departamentos de Córdoba y Antioquia como mayores productores en el país y en la región de Magdalena Medio en donde se encuentra más del 30% de la población. Venimos haciendo un mejoramiento importante en la raza murra, pero ya también se viene trabajando bastante en la raza mediterránea, o sea que muy pronto pienso que podremos estar exportando las dos razas de búfalos, tanto murra como mediterránea. Ya estamos listos para la exportación. El CENASA de Perú ha aprobado todo lo que el ICA colombiano ha enviado, todos los requisitos, todo ya está. Solamente falta materializar los negocios. El Ministerio de Agricultura y Asobúfalos trabajan en 60 municipios del país donde se desarrolla un proyecto para planes de manejo y atención a la maternidad y a los becerros, ya que es época de apariciones. El ICA por su parte sigue avanzando en las certificaciones con los productores de búfalos en pro de la sanidad y admisibilidad de los productos.